Hola que tal amigos de GLU, como bien saben justo en estos momentos se está llevando a cabo la San Diego Comic Con at Home y vamos a hacer un recuento de lo que nos han mostrado hasta este momento Star Trek tendrá dos shows animados, el primero de ellos es Prodigy y se estrenará en el 2021 por Nickelodeon y el segundo será Lower Decks Solar Opposites, Mike Mahanen y Justin Roiland descartaron un crossover con Rick and Morty porque ambas series animadas pertenecen a diferentes compañías, a Disney y a AT&T respectivamente y por otro lado vimos un recuento primer adelante de lo que podría ser la segunda temporada Truth Seekers, Simon Pegg y Nick Frost presentaron el primer teaser trailer de esta nueva serie de Amazon Prime Video donde habla de un equipo de investigadores paranormales de medio tiempo Utopia, Gillian Flynn junto con el elenco de la serie presentaron el primer teaser trailer del remake estadounidense de Utopia esta serie se estrenará en otoño por Amazon Prime Video Marvel 616, donde cada episodio estará dedicado a una historia de Marvel dirigido por un cineasta diferente His Dark Materials presentó el primer trailer oficial de la segunda temporada The New Mutants confirmó su fecha de lanzamiento para el 24 de agosto de este año de una manera muy peculiar, haciendo burla un poco después de que haya sido modificada la fecha varias veces The Voice La serie de Amazon reveló un nuevo teaser trailer y anunció también una renovación para la tercera temporada La segunda entrega llegará el próximo 4 de septiembre con tres nuevos episodios y luego se estrenará uno semanalmente Siga el pendiente de más noticias, yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Look MX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!